Hoy en el PRD está buscando ojete de la sociedad civil reconocida para renovar sus filas en miras para el 2018. Que en este frente amplio se incorporen gente de la ciudadanía civil, gente de organizaciones, gente de sindicatos, mujeres y hombres del campo y de la ciudad, jóvenes, académicos, que haya espacio plural, no sólo porque constituya una posible tarea electoral ganadora, sino para impulsar un gobierno de coalición que transforme verdaderamente a nuestro país. Nuestro país sigue viviendo un momento de severa crisis y nosotros creemos sin demérito de la tarea que están haciendo otros partidos, otras coaliciones. Nosotros tenemos claro, por eso el impulso desde el PRD de este frente amplio, porque el día primero de julio del 2018, no sólo se va a renovar la presidencia de la República, se va a renovar el Congreso de la Unión, la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero también se van a renovar el gobierno de Veracruz, aunque parezca insólito. Se va a renovar el Congreso local y evidentemente va a haber elecciones en algunas otras entidades federativas en las que incluso se van a elegir presidentes municipales. Ante esa situación nosotros creemos que este frente amplio puede jugar un papel determinante, que sea la suma de mujeres y hombres y en mi juicio debemos impulsar candidaturas que provengan de la sociedad civil.